Lo alimentó y el tigre empezó a crecer en medio de las ovejas, pensando que era una oveja. Comía pasto y cada vez que necesitaba algo, balaba, se apree. Un día, cuenta la historia, que llegó un tigre ya grande y maduro. Todos corrieron, pero este pequeño, que ya estaba un poco crecido, se quedó paralizado viéndolo. Y entonces el tigre le dijo, ¿qué haces aquí? Y el tigrillo le respondió, ve. Y le dijo, no, tú eres un tigre, tú estás llamado a rugir. Y entonces lo llevó a un lado, le enseñó su propio reflejo. Y después lo llevó donde estaba un venado que había empezado a comer. Y le dijo, prueba. Y el cachorro le decía, yo solo como pasto. Y le dice, prueba. Y ahora, cuando probó el primer bocado de carne, sintió el correr de esta carne en su cuerpo. Y entonces, del fondo de su pecho salió el primer ritiro. Soy un tigre. Y hoy nos preguntamos, ¿qué pasa con los chavos? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Quién les dijo que eran borrejos? ¿Quién quiere droga? ¿Quién quiere alcohol? ¿Quién quiere sexo? Hoy estamos aquí para saber quién deja huevos. Los borregos, el manada, no dejan huevos. El tigre, solo de vernos se sabe que es un tigre. Jóvenes, ustedes son más allá de un tigre. Jóvenes, señoras y señores. Nosotros, ustedes, somos hijos de Dios. ¿Por qué se nos olvidó? ¿Dónde lo dejamos? Solo repite, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora sí puede rugir. Ahora sí puede rugir. ¿Por qué? Porque Él te ha dejado en la huella. ¿Ustedes creen que Él no sufre cuando los dio pasar de su patria a este lugar que hoy mi su patria es? Ayer tuve una experiencia de nuevo que me llenó mi alma de dolor y de incomprensión. Ayer me fui a cenar con dos chavos. y me contaron una historia de cómo llegaron de Guatemala a Estados Unidos. Me cuentan lo difícil que es pasar por mi México y luego atravesar el desierto. Y yo me preguntaba en la noche cuando me quería dormir ¿por qué esta transparidad tan grande? ¿Por qué hay quien nace con tantos algodones y cuidados en la vida? ¿Y por qué hay quien nace con tanta hambre y tanto dolor? Porque todo deja huella. Porque yo preguntándole a Jesús solo encuentro su respuesta. ¿Cómo es posible que dos jóvenes después de lo que han vivido puedan gritar al cielo y decir Dios es bueno? Ustedes saben por qué lo han vivido y eso es algo que a mí me dejó huella y eso es algo que a mí me compromete por lo que estoy aquí no para darles yo nada sino para que ustedes me den a mí el ejemplo que yo necesito para seguir luchando y trabajando para que lo poco que sé lo puedan saber ustedes para que entendamos que la disparidad humana no la hizo Dios la hace el hombre el hombre es el robo del hombre el hombre es el que mata al hombre el hombre es el que roba al hombre el hombre es el que estafa los gobiernos formados por hombres son los que nos han dejado esta huella esta huella no debería de ser así esos tendrán su momento en la historia los juzgará el mundo y los juzgará Dios pero si ya vimos esto tenemos que saber que es Cristo quien hoy nos habla y nos acoge para decirnos de nuevo estás aquí para dar huella para gritarle al mundo con los grandes esfuerzos a donde has llegado para mantener a tu hermano a tu madre a tu padre todo lo que has dejado y lo que has hecho no quedará sin recompensa porque tú eres víctima de miles que han dejado una huella de hambre de odio y de rencor en el mundo y ahora te pregunto entonces ¿cuál será tu huella? ¿hacer trampa? ¿engañar? ¿o enfrentar la verdad? ¿levantar la cara y decir quiero vivir feliz y voy a hacer todo para vivir feliz voy a ser recto voy a ser justo voy a trabajar con ahí con todos los días y a descansar cuando tenga que descansar y siempre les diré jóvenes deja huella vente a una fiesta ponte a bailar diviértete mucho porque eso también es dejar huella qué horror ver a un joven apagado y amargado en una fiesta si es horrible ver a la gente mayor ahí sentada aburrida uno dice ¿qué les pasa? si tienes vida demuéstralo que estás vivo y si es hora de estar sé que estás serio y si es hora de aprender aprende eso es dejar huella y si es hora de trabajar trabaja y si es hora de dormir duerme y aunque ahorita no sea hora de dormir los que tengan sueños duérmanse porque lo entienden ustedes son la prueba de la teoría que existe que dice así aquel que ha aprendido a sufrir y a vivir del dolor y lo ha superado será el mejor maestro de la vida y si alguno de ustedes que han sufrido y vivido tanto dolor traición amargura hambre golpes y si lo han sabido brincar entonces eres un héroe eres un héroe que estás dejando huella pero si por el contrario el dolor te abate te destruye y vienes a decir ya no puedo más te ha dejado una huella terrible y todo entonces ha sido en vano todo deja huella el dolor deja huella mi mala suerte quien de ustedes no habla y dice que mala suerte sabían que realmente no hay mala suerte eso depende como veas la vida no hay mala suerte todo está concatenado todo es una historia con otra me gusta mucho una anécdota de la buena suerte y la mala suerte había un hombre muy religioso que vivía en el campo y junto a él tenía un vecino muy envidioso y muy metiche como luego hay este hombre tenía un hijo adolescente igual que su vecino este chavo adolescente un día salió al campo y se encontró un caballo salvaje lo llevó a la casa se lo enseñó al padre y le dijo lo voy a domar en eso lo vio el vecino y rápido fue a verlo y le dijo vecino que buena suerte la suya ya encontró un caballo y le dijo el vecino el que era sabio le dijo buena suerte mala suerte por favor no existe solo Dios existe el vecino se vio desolado porque ya que le había dicho un piroco ni siquiera le dijo más a los pocos días que el hijo estaba entrenando al caballo se cae del caballo y se rompe una pierna yes dijo el vecino y va el vecino y le dice vecino que se cayó su hijo y se rompió la pierna de ese caballo cumbroso que se encontró que mala suerte tiene usted el vecino y el vecino le dijo buena suerte mala suerte solo Dios a los pocos días el pueblo el estado entró en guerra llegaron los soldados y fueron con el vecino y se llevaron a su hijo pero al llegar con el hombre sabio vieron al muchacho con yeso y le dijeron caray no nos lo podemos llevar se queda el vecino llorando fue a verlo y le dijo vecino no puede ser su mala suerte se volvió en buena suerte y el vecino le dijo cuando entenderás que no es buena suerte y mala suerte solo Dios y eso es lo que quiere decir el tema ¿por qué nos tocó vivir la vida que nos tocó vivir? buena suerte mala suerte o solo Dios solo Dios y eso nos ha dejado huella yo me pregunto ¿para qué odiar? ¿para qué venganza? ¿para qué traición? yo no sé si soy muy anticuada pero yo cuando vi las escenas de Francia cuando vi la matanza tan absurda de unos jóvenes que estaban en un concierto de gente que caminaba en la calle o estaba en un café mi pregunta es ¿quién fue lo que pasó? y me dejó huella y quiero pensar que a ti también te dejó huella y quiero pensar que todos nosotros pensamos Señor ¿dónde estás? que ya no reinas en los corazones porque no puede existir un Dios que sea vengativo y a nombre de Alá se asesine como se asesina yo lloré lloré cuando me asesinas porque no puedo con esto y esto es lo que estamos viviendo porque la pregunta es ¿qué llevan encima estos asesinos? ¿qué les dejó esa huella de odio para que se pongan a matar a gente que nunca vieron en su vida? entonces hoy de nuevo te freno y te digo quiero que veas tu vida la tuya la tuya no veas tu vecina tu vida hoy la edad que tengas ¿qué has hecho? ¿qué quieres hacer? porque tu vida no se acaba más que cuando se acaba y nada más mientras no se acabe tu vida tienes mucho que hacer y hoy que estás aquí te digo quiero que imagines esto imagina por favor que ahorita yo voy a pasar la película de tu vida mi pregunta es esta ¿te quedarías dormido? ha sido una vida insignificante habría cosas que te dieran vergüenza lo digo también por mí pues va a llegar un día en que vas a ver pasar toda tu vida yo te vengo a decir ¿quieres tener ganas de seguir vivo de luchar de trabajar? ¿quieres ser feliz? deja huella deja huella de que Cristo está aquí deja huella de que nada para ti deja esta huella de que tú cuando caminas caminas con Jesús y de que cada vez que pisas el alma de otro le dejas ese amor que tanto necesita despierta esto es de cargo a ella y hoy hay algo para ti antrévete a cambiar escucha el rugido dentro de ti el tigre que lleva dentro ruge y di hoy empieza la siguiente parte de mi vida hoy puedo pararme frente a Jesús y decirle Jesús aquí me tienes ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? de mi vida te pregunto ¿hubo alguien que te dejó huella? ¿hubo alguien en la vida que te cambió? déjeme decirles algo mi hijo es mayor tengo cuatro hijos varón 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 y varón para no variar cuando nace el último de mis hijos nace síndrome de Down esto no es una enfermedad es un síndrome es una es una deformación de los cromosomos mi peor miedo en la vida el peor que yo tenía por razones personales era tener un niño con síndrome de Down y lo cuento rápido a los 15 años fui con mi madre a ver un documental que se llamaba el niño espera que era sobre niños con síndrome de Down y ¿saben qué fue lo que me aterró a los 15 años? ver al público como se atacaba de risa el público vomitaba de risa y yo a los 15 años vomitaba de náuseas y volteé con mi mamá y le dije el peor castigo en la vida ha de ser tener un hijo con síndrome de Down yo creo que lo peor que me podría pasar a mí en la vida sería eso y Dios lo oyó pero Dios ya lo había escuchado desde toda la eternidad pero yo no lo sabía ustedes no pueden imaginar lo que fue mi vida cuando yo recibí esa mañana a mi chiquito lo vi no me habían dicho nada y cuando lo vi reírse supe que era un síndrome de Down fue terrible lo dejé en la cama salí corriendo a buscar un vehículo en la noche cuando me dieron la noticia y esto no lo cuento con orgullo es una huella que yo no he podido borrar de mi alma dejé a mi chiquito en el hospital y me salí mi marido fue un día más tarde con él lo llevó a la casa y me dijo textual no tengo idea que es una cosa esa que tú dices que sí no me de Down no sé qué es un síndrome de Down pero sé que este es mi hijo y tú yo también mientras no puedas cargarlo yo te ayudaré y entre los dos vamos a salir yo no puedo negar que fue gracias a mi marido y a Dios y a mi hijo el mayor el que me hizo salir entrena una terrible depresión y mi hijo el mayor de nueve años súper sensible me decía qué te pasa qué te pasa él en la escuela en que iba su profesor había sido alumno mío me quería bien y me dijo veo muy mal a su hijo no sé qué está pasando y le contesté y le dije todo lo que estaba pasando en el hogar que yo estaba deprimida me contestó el profesor Maruca olvídate de José Antonio yo me encargo de él y durante dos o tres meses el profesor se encargó de mi hijo el mayor eso me dejó una huella infalible para reafirmar que mi vocación es enseñar es ser profesor porque este muchacho al que yo una vez de clases me respondió con el mayor amor posible y por este muchacho vengo a hablarles yo para decirles un joven de 23 años me dejó una huella que hoy se las vengo a contar a ustedes y poder decirles hermanos todo todo deja huella que han hecho ustedes por ahí mi hijo me dejó huella una huella que mucho por él estoy aquí porque él que nunca pudo obtener según yo creía un título universitario él obtiene el máximo título me enseña lo que es amar lo que es verdaderamente alegrarse de las cosas pequeñas me enseña ese síndrome de Down que hoy en México son abortables porque según la ley no ofrece nada útil a la humanidad yo un día le puse a mi hijo un letrero que decía yo soy abortable pero quiero vivir en una marcha contra el aborto hoy les puedo decir este que dicen que es un inútil cambió mi vida yo les vengo a decir a algunos de ustedes a veces te sientes un poco inútil un poco ignorante mi hijo no sabe muy bien leer y escribe muy regular mi hijo es una huella enorme imagínate entonces tú vale un cacahuate si estudiaste o no vale un cacahuate si te sientes inteligente o no tú eres el amor viviente el amor de Jesús en la tierra ese eres tú tú que bendiste de esa vida tú y nadie más viva Cristo Rey viva Cristo Rey viva Cristo Rey ¿saben? ¿saben? hay que enamputa una pierna o un brazo para mantener a alguien con vida una diabetes algo que hizo mal y deja una huella y hay que enamputa una oreja o un dedo para pedir un rescate hacen lo mismo pero uno de manera miserable hoy joven tú te puedes transfundir meter heroínas y pieles en tu cuerpo pero uno de mis hijos tuvo la bendición de poder recibir quimioterapia para poder luchar contra el cáncer bendita droga bendita medicina bendito Dios que ilumina los años ¿por qué entonces decidir mal? ¿por qué si puedes elegir algo que te hace bien? ¿por qué elegir algo que te daña tanto? jóvenes y jóvenes son todos aquellos que están aquí porque su corazón sigue siendo joven y sigue y seguimos estando aquí porque es la característica de un joven que tiene ganas de vivir de dejar huella de ser alguien en la vida y para ser alguien en la vida no necesitas salir en el periódico ni en la televisión cumple con lo que tienes que cumplir haz bien tu trabajo que eso ya nadie lo sabe hacer no repeles todos los días no le reclames a Dios cada vez que puedas piensa bien con quien andas y a que te dedicas porque con quien andas y a quien te dedicas te dejará una huella y lo mejor es que tu dejarás otra huella hubo una niña por ahí que te dejó llorando y te dejó una huella restale a Dios por ella que le vaya muy bien porque ni una vez te digo ella no era para ti y lo mismo al revés niñas y señoras casadas si él se fue y te dejó dale gracias a Dios porque ahora sola puedes dejar mejor huella que estar arrastrando a alguien jóvenes qué hacer si quiero dejar huella primero concéntrate en lo bueno todo lo bueno que tienes concéntrate en eso tengo vida puedo ver puedo trabajar puedo luchar puedo estar con Jesús puedo tener novia puedo tener novio puedo cuidar a mi familia hoy comiste comiste concéntrate en lo bueno y si no comiste no importarás concéntrate en lo bueno concéntrate en lo bueno el segundo punto deja de arrastrar al muerto deja de arrastrar al muerto cuentan en una historia que había una competencia de color no sé si alguno de ustedes conoce un campo de color es inmenso y tiene un montón de hoyos numerados y hay que recorrer los hoyos era un equipo y en el primer hoyo que se les muere un niño javi se murió pero tenían que continuar se imaginan lo que fue recorrer todo el campo de poder con un muerto iban arrastrando al muerto por todo el campo pues aquí hay muchos javis y javiás que arrastran a su muerto tu pasado lo que me fue lo que pasó yo sé que dejaron a su familia pero hoy existe una cantidad de medios de comunicación que no existían cuando muchos de los migrantes vinieron y perdieron el contacto por completo con su madre con su padre su familia tuviste que dejarla pero estás vivo tuviste que dejarla pero puedes luchar tuviste que dejarla pero sabes cuál es tu huella haberla dejado para que coman estudien visite el ejemplo que deja huella el día de hoy amén y por último te diría refuérzalo a tu estima refuérzala levanta la cara yo no soy un becerrito no soy un porterito yo tengo un rugido con él yo soy hijo de Dios que cuando camina el suelo se perfora porque voy dejando amor no odio porque voy dejando justicia no injusticia porque voy dejando paz no agresión esos somos nosotros los hijos de Cristo rey somos príncipes heredamos un reino hay que ganarlo hay que trabajar y eso es dejar para allá ya eso te invito querido hermano querido joven querido y querida quien quiera que seas que estás aquí sientan el amor de Jesús como le salga su corazón porque solamente Jesús puede hablar en su corazón y nadie ninguno de nosotros nadie te habla nadie nosotros somos exactamente igual o menos que ustedes pero sabes si algo llega a tu corazón no lo confundas es Cristo es Cristo que está aquí presente aplaudiendo tu vida estando presente mientras vengas vida Jesús está contigo y en el último partido en el último partido de tu vida recuerda que le das la mano a Jesús meterás el último gol el gol de la eternidad a eso fuiste llamado a ser feliz cuando salgas de aquí recuerda yo vine aquí a ser feliz y que bien estoy caray vean a vos no sabe bien o que nos hizo y la mentira aplausos 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 por esto yo lo te digo aplausos no digas no puedo construye tu vida no en arena en roca y termino con una frase que me aplausos aplausos